¿Preparado, Cosmo? ¡Cuando quieras, Wanda! ¡Uno, dos, tres! ¡Despierta, Timmy! ¡Vamos, pequeño! ¡Aunque nosotros seamos tus ados madrinos! No hace falta ser un genio para saber que vas a pasar otro día aburrido en el cole. ¡Qué suerte! ¡Qué ganas de llegar a casa! ¡Al menos para mis padres soy grande! ¡Aunque nosotros seamos tus ados madrinos! ¡Come on, baby! ¡Come on, baby! ¡El pimiento sabe muy mal! ¡Mira, se trompa, se pega, se trompa, trompa, trompa! ¡Y todos saben que estoy dibujando! ¡Miedo, mucho miedo! ¡Todos sienten mucho miedo si me ven a aparecer! ¡Si vienes conmigo lo vas a pasar muy bien! ¡Y verás que yo soy especial! ¡Suscríbete! ¡Ahhh!